Le tenemos rápidamente al ministro asesor de Asuntos Internacionales, don Federico González. Buen día y perdón por molestarlo en Jueves Santo. ¿Cómo le va, don Federico? Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos, para ver si no hay una molestia. Estoy a su orden. Gracias, señor. Solamente para confirmar esta información, la Embajada de España en Paraguay ha reportado un caso positivo de COVID-19. Tengo entendido que es un compatriota nuestro que trabaja en esa Embajada, motivo por el cual se ha dado instrucciones a todo el personal de la Embajada a hacerse el test después de haber dado positivo este caso, ministro. Sí, Manuel. En realidad es una misión diplomativa, como ha señalado. Y en ese sentido, muchos datos no se pueden proporcionar. Se ha detectado un caso confirmado, positivo, es así. Pero yo prefiero que por favor se comuniquen con el Embajador de este país y él va a proporcionar puramente todas las informaciones. Ya, pero la situación es real, digamos, para proteger las identidades de todos ellos y todo el resto, simplemente la información que me pasa es que todo el personal, incluyendo los que prestan servicios de lustrabotas, servicios domésticos, todos, 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 a hacerse la prueba por cualquier eventualidad por los que hayan tenido contacto con este paciente que dio positivo, ministro. Sí, Manuel. El jefe de esta misión diplomática ha sido contactado por las autoridades del Ministerio de Salud y juntos van coordinando las medidas que deban ser tomadas y ya están siendo puestas en práctica. Así que esta es una situación controlada y, ya espero, ya en comunicación y contacto con las autoridades del Ministerio de Salud. Ministro, la otra consulta que quería aprovechar y hacer, ya que estamos hablando, ¿cuántos con nacionales han perdido la vida en estos países del primer mundo donde estaban trabajando o viviendo, ya sea Italia, Francia, Estados Unidos? ¿Ustedes tienen un registro actualizado? Sí, estamos en comunicación permanente con nuestras representaciones diplomáticas y consulares y van reportando las situaciones, los casos de fantasiotas que quedan positivos con el virus y de los que han fallecido, lastimosamente, principalmente en dos países, en España y en Estados Unidos. El número va variando, entonces en este momento no tengo la cifra exacta, pero son esas cantidades que se venían señalando a un trañer y a un trañer y a un trañer. No valió mucho eso. Ahora. Y obviamente algo que cuesta hablar, pero que tengo que preguntar, estos compatriotas en estos países se hace el proceso de cremación, así que no es que hay una posibilidad de retorno a venir a ser enterrado en su país. Sé que estoy sobreabundando en la pregunta porque es casi una pregunta obvia, lógica, que se manejó desde el principio. Estas personas que fallecen en el exterior, ¿en el exterior se quedan? Es una situación muy difícil, como ha señalado, muy triste y son situaciones excepcionales que nadie estaba preparado para vivirla. Y es así como se ha señalado, la mayoría de los países, ya por la situación misma, otros incluso por costumbre y tradición recurren a esa metodología de la cremación. Y en este caso excepcional, un número elevado de países lo están aplicando. Entonces, sí, es muy penoso. No solamente los con nacionales que han perdido la vida, no hay condiciones de traerlos para ser sepultados acá en nuestro país. La otra consulta, Ministro, aprovechando que también le tenemos a usted, ¿tiene una cifra aproximada de cuántos compatriotas están queriendo volver a Paraguay? Sí, los con nacionales que están en contacto con nuestras representaciones diplomáticas son aproximadamente, son más de mil, pero sabemos que esta cifra es muy superior porque no es una obligación, ni mucho menos, contactar con nuestras embarcadas o consulados. Entonces, manejamos esa cifra, el número, y ya el número de compatriotas que ha revestado, que ha ingresado de manera excepcional por razones humanitarias y de salud principalmente, estaba alrededor de los 500, como está usted al tanto, ayer 73 han regresado a sus hogares con los que estaban en la academia militar, todos ellos fueron sometidos al test y dieron negativo. Por lo tanto, en el día de hoy regresaron, se los llevó a cada uno de ellos a su domicilio. ¿Cuántas personas están guardando cuarentena en este mismo momento? ¿Tiene una cifra aproximada, don Federico? Sí, de los que ingresaron por la vía excepcional desde que se cerró la frontera, es un número cercano a 500. Anoche, debe estar al tanto, seguramente Mabel ingresó un grupo de 56, eran los con nacionales que estaban tanto en Lima, a Pusco y en Santa Cruz. Y el gobierno nacional envió un avión charter para traerlos. Ellos ingresaron al territorio nacional anoche y desde ese momento estamos guardando o cumpliendo la cuarentena en dos centros militares. En dos centros militares. Todos los que están cumpliendo cuarentena en este momento están toditos en centros militares, don Federico. En realidad están distribuidos principalmente en unidades militares y también en algunas unidades policiales y en algunos centros privados civiles que ofrecieron sus servicios y es alrededor del territorio nacional. Entiendo. Bueno, Federico, le agradecemos muchísimo y de veras le pido disculpas por este jueves santo. Gracias por atendernos tan temprano. Un abrazo y fuerza para todos. Estamos juntos en este momento, mucha fuerza y que Dios nos bendiga siempre. Así mismo. Amén.